El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo Voy a pedirle ¿Qué pasó? En el carro estamos Vaya vaya Me quieren atacar Tengo quien me defienda ¿Dónde estás? Ahí está, ¿verdad? Me gusta la comida ¿Qué hay, sir? ¿Qué te me comporta? ¿Qué pasó? Vaya, vaya, ¿eh? Me quieren atacar Tengo que irme defiendo El carro Muy bien Ah, ¿verdad? Ok, corta bien A heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.